Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video y en esta ocasión les traigo un combate, no se si llamarlo interesante, un combate raro simplemente no tengo la mas remotidad de que carajo esta pasando el día de hoy ya que en esta ocasión les traigo un combate con tematico de los mejores culos pokemon esto es bastante raro ¿saben? y es más raro ahora que alguna que otra persona de mi ciudad me sigue y es como de ¿what? aunque no lo parezca, un minuto, un minuto antes de comentar cualquier cosa, lo que sea tiene una historia, tiene una historia bastante interesante detrás, así literalmente gran historia detrás este equipo, bueno no es tan grande pero se la voy a platicar súper resumida para que tampoco nos tardemos demasiado, que por cierto cabe recalcar que el equipo de mi rival es un señorón equipazo, es un equipo de hecho bastante tryhard, que trae a Ferro, al Coco, a este Lando Greninja, Protian obviamente, a este Volcarona y a Latias, posiblemente Megalatias y de verdad es un equipo bastante overpower y los míos tienen un gran culo, así que a ver que pasa la historia detrás de este Monoteam es que un amigo bastante cercano, aka el Sombra Kamikaze, el Shadow le escribió hace tiempo a un youtuber de habla inglesa que esta idea podría estar buena para un especial que había pedido ideas fue bastante votado pero por alguna razón decidió ignorar completamente su idea lo cual lo puso bastante mal y vino llorando a mí que quería ver su idea plasmada y yo soy una persona dadivosa, ¿saben? así soy yo, así soy yo así que... sí, dije, qué diablo, soy otro equipo con culos vamos a tirar de Vishar, Feraligar y Snorlax ok, Tesarina, Vishar, Feraligar, Tesarina, me gusta bastante bien, lo siento bastante, ya nunca puedo terminar de escoger por platicar estas historias bastante extrañas pero da igual, igual Snorlax no es como que hubiera sido también... bueno, Snorlax igual y un poquito si habría sido bueno ah, depende, es que el equipo de Champ es bastante bueno, es un equipo super tryhard ok, bien, no sé sinceramente si vayamos a poder percatarnos de todo lo que se nos comentó acá pero... ahí está, o tal vez no sean los mejores culos, ¿saben? simplemente son como que grandes big bots, ¿sabes? ok, es... esto no va a ser fácil ah, esto no va a ser nada fácil su equipo es demasiado bueno y como ya les dije, el mío simplemente tiene... no, es que rayo... no creo que lo pueda aguantar, ¿saben? sí, no, no, no ah, es que no, es que no, esto no va a estar nada bien igual, si trae a este Ferrotron, que probablemente lo traiga, es como que ese perfectamente me pudo haber parado a todo el equipo dios, este combate, al menos tienen un gran trasero y pueden soportar palizas pero... pero aún así es como que... ok, 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 bien, bueno, le acabo de bajar el ataque, supongo que está bastante bien, algunos van a pegar tan fuerte el gran problema que podemos percatarnos en este momento es que sí, no, no, no es como que tenga mucho que hacerle, ¿saben? necesito que al menos no traigas a Ferrotron, al menos ah, no sé ni para qué hablo no sé, de verdad, ni para qué hablo no me conviene cambiar no me conviene, es que de verdad, no oh, igual y hasta me conviene... algo que sí me puede convenir es bajarle el ataque algo que sí me puede convenir bastante es bajarle el ataque así el hipotético, es que no, es que da igual que tenga o no tenga latigazo, hijo, porque... tengo que bustearme en frente de... para ser igual más rápido ok, a ver, 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 a ver ahora, ahora lo que tenemos que hacer es tratar de bustearnos, rogar... es que creo que el Fuerza Bruta ni aunque esté a más 1,5 voy a tener el suficiente poder para cargarme a este Pokémon lamentablemente y eso no me termina de encantar no, es que... igual... ¡ah! ¡es en serio! dame igual, entonces, que le bajara el ataque o no dame igual que le bajara el ataque o no porque al final del día, si me vas a meter crítico, es como que ignora completamente cualquier cambio de estadísticas que le haya hecho me termina pegando potenciado y termina haciendo que absolutamente nada ok, ah, no me encanta esto vamos con patada, salto alta igual y a lo mejor la idea o... ¡uh! ¡qué buen daño! ¡qué daño tan berraco! ¡ah! creo que la estrategia siempre fue esta siempre pude haber, eh, como que... ya estoy, eh, fuera por si acaso pero creo que habría sido una gran estrategia esta aunque obviamente luego estaría dentro de otro problema más grande llamado Tapu Koko bueno, al menos no me fui en... no me fui en ceros me terminé llevando a Ferdon algo es algo, supongo pero aún así no... no ok, no importa, no importa, no importa tenemos todo el poder con nosotros y vamos a tratar de ganar uno pero siempre y cuando no sean equipos tan tan tryhards porque me complican muchísimo las cosas muchísimo por cierto dos cositas hiper rápidas en este video cosita número uno quiero mandar igual un saludo gigantesco en este video aprovechar este pequeño espacio para mandar un saludo gigantesco a una... a una persona bastante... importante para mí ya sabes siempre te banco ¡el buen Guti! ¡Oh! tipo siniestro probablemente no sepan quién es Guti pero... es un gran sujeto es todo lo que tienen que saber es un sujeto legendario el buen Guti tipo siniestro, eh no me desagrada para nada vamos a tirar de Hariyama es Hariyama es Hariyama es Hariyama ¿saben? vamos con Hariyama Feraligard y Snorlax sí me gusta me gusta me gusta bastante este... este equipo Hariyama Peraligard y Snorlax son unas bestias y... creo que lo vamos a poder hacer bastante bien creo de verdad que lo vamos a poder hacer bastante bien y... ¿por qué no? me agrada obviamente aquí el Pokémon más problemático estamos de acuerdo que sería este Honchkrow igual no es absolutamente nada fácil yo afortunadamente tengo para pegarle super eficaz él realmente no me puede hacer bastante cosa que ya es una ventaja gigantesca y bestial para nosotros así que vamos a tratar de aprovechar esta... este pequeño buen inicio corpulencia ya estando más 1,5 en defensa y en ataque me preocupa bastante pero... confío ¡ah! ¡bien! ahí está Kariyama sabía sabía que podía poner mis cartas en ti hermano gran Pokémon gran Pokémon gran trasero gran todo malamar 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 es de los peligrosos ¿saben? oh damn baby porque recordemos que también es psíquico oh damn baby ok esto sí va a estar mal recordemos la habilidad maldita de este Pokémon que es respondón ¡uh! ¡oh! tengo una idea ok tengo una gran idea ¡ah! ¡no! 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 es que creo que no ¿eh? ok Feralli guardaguanta todavía ¿qué es lo bueno? ¡ah! ¡ok! ¡bien! ¡perfecto! ¡lo malo es que está a más dos de! ¡bien! 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 para los que se pregunten ¿dónde carajos está el trasero de? probablemente en la miniatura lo vean así que no se preocupen ustedes tranquilos ustedes tranquilos hermanos ok confían en mi gracias vamos ah por cierto por cierto por cierto hoy no solamente habrá este video sino que oh sorpresa hoy habrá dos videos wow este combate este combate ya está ya está en casa me da igual me da igual me da igual tu maldito sucker punch porque hariyama hariyama no tengo la más remota idea como carajo voy a hacer la la miniatura de este video ¿saben? bueno un combate ganado siempre da un poquito de estabilidad emocional supongo así que vamos a ver ¿qué pasa bebé? ok a ver no claro que quiero continuar oh yeah bien vamos a traer un tercer combate porque la verdad el primer combate fue exageradamente cortito no tuvimos tiempo para hacer absolutamente nada y creo demasiado que creo de uh ok 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 hariyama hariyama snorlax y feraligard es que feraligard es una bestia bestia pardo baby que creo creo que puede estar eh bastante bastante bien ¿saben? me da un poco de confianza siento que lo podemos hacer si podemos si oh sí bebé creo Jajariyama me da mucha confianza para ya no tanta ya no tanta ya no tanta ay dios ok ok campo psíquico En este momento recuerden Los ataques psíquicos están potenciados Igualmente cualquier ataque prioritario Está completamente nulificado Así que en otras palabras me puedo ir despidiendo Tanto de mi puño bala Como de sorpresa Creo aquí que mi mejor opción Obviamente la mejor opción va a ser cambiar Snorlax Es el Pokémon más Ok 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 A cambio interesante No sé qué creía que tengo Digo, me pega súper eficaz con ambos Stabs y uno está hiperpotenciado Y creo que habría sido una opción Bastante decente por su parte Corpulencia ¡Ah, perro! Ya traes esa Da igual Oh, da igual, bebé No crean que esto Me pone muy bien Ok, bien Así van a hacer las cosas Ambos nos vamos a bustear el ataque Y la defensa Y probablemente tengamos que llevar esto Hasta las últimas consecuencias En otras palabras Bustearnos a más seis Sí, totalmente Totalmente Al parecer Vamos a tener que llevar esto Hasta lo último A más seis Cabe recalcar que probablemente Probablemente El que sobreviva Sea el que gane el combate Así Literal El que sobreviva A esta batalla De busteos De corpulencia Y de maldición Va a ser El que gane esta batalla Estamos a más cuatro Si no me equivoco Más cuatro Esto no se acaba Hasta que se acaba ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! ¡Wow! El chulería Ok Lo malo es que Él tiene una ventaja Hiper importante Su movimiento chulería Debe estar ahorita Por las nubes de potencia ¡Ah! Esa no la veía venir Ok Ah Siempre Que buena estrategia Estaba buena Estaba buena La estrategia Digo Le ayudé bastante A que le funcionara Porque Si no hubiera sido El caso No creo que Le hubiera sido Tan fácil Bustearse ¿Saben? Pero Creo que Colaboré bastante Con Con la La justa paliza Que me acaban de meter Creo que Colaboré Bastante Con la justa Paliza Que me acaba De meter Este incinero Si La jugada Probablemente Era cambiar Instantáneamente A este Feraligard Y tratar De amagar A incineroar No va a ser eficaz Afortunadamente El chulería Pero Da igual ¿Qué? Bueno Lamentablemente Fue todo Por Por este video Como pueden ver Fue Complicado Pero Era un monotim raro Directamente Así que Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo puedan apoyar a muerte Que lo puedan compartir Comentar Y suscribirse al canal En dado caso De que no lo estén Para más videos Y recuerden Al ratito Ahora